Ayúdame Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Yo era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Sin su calor no sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Y como suena Con los playeros Música Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Todo lo di sin esperar Yo era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? ¿Cómo podré sobrevivir? ¿Cómo podré sobrevivir? Sin su calor No sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Porque contigo se fue Pero en tu mente y alma Yo me quedaré Yo me quedaré